El tercer punto del orden del día es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos-Asturias sobre nulidad de los juicios por motivos políticos vinculados a la República o a la defensa de la democracia durante la dictadura o la transición, nulidad del artículo 2e y f, y concordantes de la ley de amnistía y condena de los delitos de desaparición forzada de personas, en particular de los llamados bebés robados. Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos-Asturias por seis minutos. Tiene usted la palabra, señor Palacios. Muchas gracias, presidenta. La Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática, en su disposición adicional primera, establece un mandato categórico al Gobierno de Asturias. El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias instará al Gobierno del Estado la adopción de las medidas de todo orden que procedan para que se declare la nulidad de todos los juicios realizados por tribunales militares o civiles por motivos políticos vinculados a la República o a la lucha por la defensa y en defensa de la democracia durante la dictadura o la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, incluyendo la anulación de las sentencias de los consejos de guerra, tribunales de responsabilidades políticas, tribunal especial de represión de la masonería y el comunismo y el tribunal del orden público, con el objeto de satisfacer el derecho a la justicia y reparación por parte de las víctimas. El auto de 16 de septiembre de 2021, por el cual el Tribunal Constitucional inadmite el recurso de amparo interpuesto por quien fuera diputado de esta asunta general, Gerardo Iglesias Arguelles, frente a los autos de inadmisión de su querella por torturas sufridas durante la dictadura franquista, impediría el acceso a la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 24 de la Constitución Española de miles de víctimas del franquismo, lo cual contravendría los principios que sustentan la ley para la recuperación de la memoria democrática en Asturias. Se estarían desoyendo las normas del derecho internacional y las recomendaciones de Naciones Unidas, amparándose en una supuesta atipicidad de las conductas denunciadas, la supuesta prescripción de los posibles delitos, y muy en particular por el uso de la ley 46-1977, de 15 de octubre, de amnistía como ley de punto final, al objeto de impedir la depuración de responsabilidades penales de quienes dirigieron, participaron y colaboraron en la comisión de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Hoy queremos presentar ante esta asunta general la PNL, en la que instamos al Gobierno de Asturias, para que a su vez inste al Gobierno del Estado a, en primer lugar, adoptar las medidas que procedan para que se declare la nulidad de todos los juicios realizados por tribunales militares o civiles, por motivos políticos vinculados a la República o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la transición, hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, incluyendo la anulación de las sentencias de los consejos de guerra, tribunales de responsabilidades políticas, tribunal especial de represión de la masonería y el comunismo y tribunal del orden público, con el objetivo de satisfacer el derecho a la justicia y reparación por parte de las víctimas. En segundo lugar, declarar en la tramitación del actual proyecto de ley de memoria democrática o a través de cualquier otra norma con rango de ley, la nulidad del artículo 2, apartados E y F, complementarios y concordantes de la ley de amnistía, así como de cualquier otro precepto que impida el acceso a la justicia de las víctimas del franquismo y que impida, obstaculice o dificulte el acceso a la investigación judicial de cualquier delito de los cometidos por los responsables, cómplices o encubridores de la represión franquista por motivos políticos frente a las personas que defendieron a la República o lucharon en defensa de la libertad y la democracia, así como la posterior condena de sus responsables. Y, en tercer lugar, garantizar el establecimiento de mecanismos legales eficaces y efectivos que permitan que se proceda a la investigación, averiguación y condena de cualquier delito de desaparición forzada de personas, en particular de los llamados bebés robados, durante todo el periodo comprendido entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978. Y, por último, y para concluir la intervención, teniendo conocimiento de una enmienda de modificación al texto del punto número dos de esta proposición no de ley que presentamos y que nos hizo llegar el Grupo Socialista, ya comunicamos que vamos a aceptar la enmienda y pedimos que se incorpore a esta PNL cuando llegue el momento de la votación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palacio. Es el turno ahora por cuatro minutos del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Señorías, fue George Orwell quien, allá por 1944, afirmó aquello de que la historia la escriben los vencedores. Y creo que es totalmente cierto. Si la historia la hubieran contado otros, los vencidos, las víctimas o sus familias, no me cabe duda de que habría sido una historia muy distinta. A pesar de ello, las verdades silenciadas siempre han encontrado rendijas para expresarse. Los cuentos contados en voz baja, muy baja, de abuelos a nietos, algún libro que un rebelde adolescente salvó de la quema, algún verso de alguna canción prohibida. A la par que, con el paso del tiempo, las versiones oficiales han ido perdiendo consistencia y credibilidad. Esta podría ser, a mi parecer, la historia de la memoria democrática del Estado español. Una memoria que el Partido Socialista no está dispuesto a olvidar. Y tanto es así que consideramos necesario e imprescindible desarrollar una ley que defienda la memoria de aquellos a los que no se le dio la oportunidad de escribir otra historia, su historia. Y así se está haciendo en el Congreso de los Diputados, donde tanto el grupo proponente de esta iniciativa como mi grupo parlamentario están trabajando para mejorar el texto propuesto, que en estos momentos se encuentra en fase de tramitación. Dicho esto, me centraré en los tres puntos que reclama esta propuesta. En cuanto al primer punto, relativo a la declaración de nulidad de todos los juicios a ciudadanos y ciudadanas de Asturias, realizados por tribunales militares o civiles, por motivos políticos, cabe decir que los artículos 4 y 5 del citado proyecto de la ley ya contempla estos supuestos. El artículo 4 reconoce y declara como expresión del derecho de la ciudadanía a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, el carácter radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura, independientemente de la calificación jurídica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones. Vamos ahora con el punto 2, al que mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda modificando el texto primitivo con un párrafo que va más en concordancia con el acuerdo al que han llegado nuestros grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, presentando conjuntamente una enmienda muy similar a esta para el proyecto de ley. La enmienda reconoce que todas las leyes del Estado español, incluida la citada de amnistía, deberán ser interpretadas y aplicadas de conformidad con el derecho internacional convencional y constitucionario, y en particular con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables. Esperamos que nos acepte dicha enmienda, ya que, como digo, va más acorde con lo presentado conjuntamente en el Congreso. Y, finalmente, el apartado 3, que habla sobre los bebés robados, también les diré que el proyecto de ley de memoria democrática ya establece, en su artículo 3, la específica consideración de víctimas, no solo de las personas desaparecidas como consecuencia de la guerra y la dictadura, sino de manera expresa de las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores, como consecuencia de la guerra y la dictadura, y, además, añade a sus progenitores, hermanos y víctimas, a los que, por tanto, les es de aplicación las medidas contempladas en esta ley. Si nos aceptan la enmienda presentada, votaremos a favor de esta propuesta y seguiremos reivindicando, peleando y luchando por hacer que se oiga esa otra historia silenciada y por la memoria de aquellos perdedores, de aquellas víctimas y de sus familias, porque la historia también la deben escribir los vencidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Ahora sí, ahora es el turno de Vox, del Grupo Parlamentario. Gosté, la palabra, señoría. Muchas gracias, presidenta. Bueno, hoy estamos aquí presenciando la reescribir la historia por parte del PSOE y de Podemos. Siguen en esa dinámica de reescribir la historia y, precisamente, George Orwell, lo que preveyó es precisamente lo que se está haciendo ahora en España con la historia y por parte de los grupos de izquierda. Y no deja de sorprenderme la tenacidad para recordar sucesos de hace ochenta años, pero olvidar y pactar con los herederos de los políticos que, de esos herederos políticos, de aquellos que asesinaron a tantos compatriotas nuestros, no hace tanto. Quiero recordar que el último asesinato de ETA fue el 16 de marzo de 2010. Estos criminales asesinaron a guardias civiles, policías, catedráticos, diputados, concejales o niños. Eso no figura en la memoria de algunos, me parece. Son estos mismos los que creen que todo ha nacido con ellos y, por eso, creo que esta actitud es de una soberbia insultante con aquellos que decidieron enterrar toda aquella fase criminal de nuestra historia. Y quiero recordar aquel proceso que algunos quieren condenar ahora, porque entre los años setenta y cinco y setenta y ocho aconteció en España uno de los acontecimientos históricos más relevantes de nuestra historia. Fue precisamente esa transición que algunos quieren reescribir ahora y que acabó concluyendo con la Constitución del setenta y ocho y abrió el periodo más largo de libertad, paz y prosperidad de nuestro país, que ahora se quiere reescribir. Y para llegar a esa democracia fue necesario durante ese proceso de transición que se llevasen a cabo una serie de actuaciones tanto normativas como extranormativas que permitiesen la culminación de ese proceso. Una de las normas aprobadas guarda relación precisamente con la tramitación de esta proposición no de ley y es la ley de amnistía. La ley 46.979, en la que se proponía, pues esa ley persiguía la amnistía, es decir, el perdón, el olvido, no solo por parte de una parte de la sociedad española sino por parte de todos y de esta manera y en atención a sus reivindicaciones el texto normativo fue la culminación de una serie de indultos que se llevaron a cabo desde el año setenta y cinco que culminó casi con la amnistía y el indulto de casi dieciocho mil delitos incluidos aquellos que tenían relación incluso con delitos de sangre como fueron casos de terrorismo de ETA, de Grappo y del Frapo. Quiero recordar que esta ley de amnistía precisamente fue reclamada por una parte muy relevante de la izquierda y me permito aquí recordar alguna intervención en este caso del que fue diputado electo del Partido Comunista de España, Marcelino Camacho, en relación a cuando se debatió la ley de amnistía. Voy a leer exactamente las palabras de este diputado del Partido Comunista que decía nosotros consideramos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. Quiero recordar también que Marcelino Camacho fue recluido en un campo de trabajo forzado incluso encarcelado en los últimos años del franquismo por su actividad sindicalista. ¿Qué reclamaba en aquel momento la izquierda? Pues nosotros consideramos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando unos a los otros si no borráramos ese pasado una vez para siempre? Para nosotros tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de 40 años de dictadura la amnistía es una política nacional y democrática la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía de la paz y la libertad. Queremos cerrar una etapa y abrir otra. Nosotros precisamente los comunistas que tantas heridas tenemos que tanto hemos sufrido hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Hacer hacia adelante en la vía de la libertad en la vía de la paz y del progreso. Hemos enterrado como decía nuestros muestros y nuestros rencores y por eso más que hablar de ese pasado queremos decir que la minoría comunista se congratula del consenso de los grupos mixto vasco catalán y socialista y hubiéramos deseado que se fuera al acto de humanidad nacional. Pedimos amnistía para todos sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie. También en esta línea se manifestaba Santiago Carrillo Adolfo Suárez Felipe González se consiguieron 298 votos en esta norma. Así que nosotros votaremos en contra de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señoría. Pasamos al turno de fijación de posición por cuatro minutos del Grupo Foro. Gracias, presidenta. Nos encontramos de nuevo con una iniciativa que en el fondo ni persigue la verdad ni la justicia ni la reparación. Solo tiene como fin satisfacer el ego personal con sentimiento revanchista y reformular su particular visión de la historia de España en busca de un revisionismo que ya no convence a la sociedad española y cada vez le importa menos por mucho que insistan y quieran traerlo aquí. Con esta proposición no de ley vuelven a olvidarse interesadamente del clima creado en España y en Asturias en los años previos a la guerra civil y eso les impide y les impedirá siempre tener un concepto global de esa parte de la historia. Yo lo tengo claro ni el grupo proponente ni los grupos de izquierda que les apoyen aunque algunos lo hagan con la boca pequeña no buscan la reconciliación sino poner en entredicho una transición modélica y quieren poner en duda ese consenso y negar el gran espíritu de reconciliación de todos los españoles. Obviamente no tienen valor para presentar este tipo de iniciativas en países como Colombia, Venezuela o Cuba lo hacen aquí porque se encuentran en frente a personas respetuosas y protectoras de la libertad de expresión. La ley de amnistía tenía el espíritu de iniciar una nueva era y no constituyó ningún parapeto de impunidad para nadie sino para mejorar y en el fondo ustedes no quieren investigar todos los presuntos actos que califican como crímenes únicamente les interesa su particular relato de la historia y ponen esa fecha de 18 de julio de 1936 y los del bando franquista y huyen de actos de la misma calificación que se realizaron desde el bando republicano antes y después de esa fecha. Les recuerdo no hay memoria democrática hay democracia no hay memoria histórica hay historia y los que defienden esa memoria democrática y supuestamente histórica lo que hacen es imponer leyes de pensamiento único porque también podía enumerar y les recuerdo los actos contra la república de las fuerzas izquierdas de aquella unión de anarquistas sociales y comunistas los enumero aquí les enumero y saco los coles de esas atrocidades pero eso no se quiere enjuiciar tampoco porque nosotros también queremos pasar página por tanto es indisoluble el crimen ha creado en España y en Asturias los años previos al estallido de la guerra civil pero eso en su propaganda en esa propaganda de la izquierda por reescribir la historia no cabe porque saldrían también muy mal parados Asturias debe reconocer el máximo respeto a las víctimas de nuestros conflictos fratricidas pero también reconocer una transición democrática ejemplar con la ayuda y cesión de muchas formaciones políticas y sindicales con el respaldo masivo de los españoles y apelar ya al final de las dos españas porque algunos están cómodos en volver a resucitar ese espíritu de las dos españas y eso esa reconciliación se hizo con la intención de políticos como ha nombrado quien me precedió en el uso de la palabra reiteramos nuestro máximo respeto a las víctimas de nuestros conflictos fratricidas y sus familiares al gigantesco sufrimiento que sufrieron ambos bandos de la guerra civil pero damos valor a esa reconciliación y no abrir otro nuevo frente en España y en Asturias bastantes frentes tenemos ahora este país con el independentismo y los nacionalismos incipientes algunos que incluso la formación política proponente alienta en otros territorios en otros territorios como para ahora discutir iniciativas planteadas de este modo y resucitar esas dos españas que otros tratamos de superar muchas gracias señoría es el turno a continuación del grupo parlamentario izquierda unidad gracias muy brevemente para expresar nuestro apoyo a la iniciativa presentada por el grupo Podemos Asturias que en definitiva lo que pretende es poner en valor muchos de los contenidos que la propia ley asturiana de memoria democrática ya establecía porque ya en su disposición adicional primera nuestra ley mandata al Consejo de Gobierno para que se dirija al Gobierno del Estado a fin de que proceda a la adopción de medidas de todo orden para que se declare la nulidad de todos los juicios a ciudadanos y ciudadanas asturianas y asturianas realizados por tribunales militares o civiles por motivos políticos vinculados a la Segunda República o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución Española en 1978 incluyendo la anulación de las sentencias de los consejos de guerra tribunales de responsabilidades políticas tribunal especial de represión como la masonería y el comunismo y tribunal el nefasto tribunal de orden público y todo ello con objeto de satisfacer el derecho a la justicia y reparación por parte de las víctimas este es un mandato legal y que por tanto no caduca la iniciativa pide lo mismo y nosotros lo vamos a apoyar porque lo que abunda desde luego no daña también apoyaremos los otros dos puntos el segundo porque la ley de amnistía del 77 no se diseñó para convertirse en una ley de punto final sino que tenía como objetivo iniciar la etapa democrática tras 40 años de dictadura por eso no puede convertirse en la excusa que se utilice para evitar la persecución penal de aquellos delitos de acuerdo con la legislación internacional por su propia naturaleza estos delitos no prescriben da igual ley de amnistía que no y lo mismo pasa con el punto tercero es necesario que se esclarezcan todas las desapariciones forzadas que se han producido porque señorías quienes creemos en la democracia estamos en deuda con las víctimas de la dictadura del franquista y no para abrir heridas sino precisamente para cerrarlas del todo cosa que no se ha hecho en este país nunca porque no se trata de hacer ajustes de cuenta con la historia reciente de nuestro país no para nada que ha sido además para bien y para mal sino de rendir homenaje el homenaje que merecen todas aquellas y aquellos compatriotas que lucharon frente a toda desesperanza además contra la ignominia de una dictadura y de un régimen sangriento muchas gracias nada más gracias señora a continuación tiene la palabra el grupo ciudadanos gracias señora presidente bueno en principio antes de entrar a exponer nuestra posición vamos a pedir la votación por puntos aunque sabemos que el señor Palacios no lo va a aceptar porque a él le interesa seguir retroalimentando la confrontación y los rojos y los azules pero es que me lo temo me lo temo porque te conozco y quieres el todo o nada pero bueno a lo mejor me das una sorpresa pero es que me lo temo no se interpellen por favor me lo temo porque te conozco y sé que todo o nada pero oye si me vas a decir que sí yo encantado bueno ya veremos lo que me dices mire a la hora de de analizar su su PNL la vamos a hacer por una parte por la parte positiva por partes y la parte por positiva respecto a la parte expositiva usted deja caer que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva cuando hay tres órdenes jurisdiccionales que son un juzgado de instrucción la audiencia provincial y el tribunal de cuentas que dicen que no hay caso y en todo caso usted habla de tres votos particulares pero se olvida de que hay siete que establecen que no consideran que deba ser motivo de abrir ningún tipo de admitir el recurso de amparo también me gustaría recordar respecto a la enmienda del partido socialista que de acuerdo con nuestra constitución los tratados internacionales forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y como bien explica en el rechazo del auto en el rechazo del recurso de amparo el tribunal constitucional en este caso en este caso no hay no hay no hay recurso por el y lo explica plenamente por qué no vienen al caso los tratados internacionales que recuerdo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y con esa enmienda da la impresión de que España no está cumpliendo los tratados internacionales bueno miren con respecto a la parte a la primera parte que se solicita que se inste al gobierno nacional la declaración de unidad de todos los juicios militares y civiles de acuerdo con la disposición adicional primero de nuestra ley de recuperación democrática quiero recordarle que Ciudadanos votó a favor de esa ley y por supuesto abrogamos por su cumplimiento ahora bien lo que yo no entiendo es por qué no le pregunta al gobierno y le insta si ha cumplido ese ordenamiento de la disposición adicional primera y en todo caso le recuerdo que usted lo pueden ustedes lo pueden plantear en el consejo de ministros del que forman parte porque ustedes son gobierno no se olvide de ello en cuanto a la segunda parte la nulidad del apartado 2 de partes del artículo de la ley de amnistía mire aquí al que está usted enmendando la plana no es al resto de los grupos políticos sino a sus mayores ideológicos aquellos que sufrieron en sus cárrones las torturas y las penas del franquismo y que en un acto de generosidad hicieron tabla de rasa le recuerdo que como se acaba de decir anteriormente la ley de amnistía por el partido comunista la defendió Marcelino Camacho que estuvo 9 años preso en cárceles franquistas y usted que se ha proclamado aquí comunista lo que está diciendo es que sus mayores se equivocaron que usted sabe más ahora que ellos entonces como si ellos no sabían lo que votaban aquellos que gritaban libertad amnistía y estatuto de autonomía ustedes pueden reescribir la historia y es lo que pretenden y parece que la democracia ha llegado con Podemos y no es así y no es así y por último sobre la última petición sabe que hay una proposición de ley en el congreso que mi grupo ha apoyado porque me parece nos parece que que son prácticas inhumanas la sustracción de bebés y que además muchas de ellas se hicieron cuando ya estaba la democracia en marcha por tanto si la vamos a es así que la apoyaríamos y si no antes recordarle señor Palacios de que usted es gobierno y no pueden estar en el gobierno y llevando la pancarta por tanto aclárese gracias 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 señoría pasamos ahora al tiene la palabra el grupo popular señoría cuando quiera muchas gracias presidenta yo señor Palacio para evitar cualquier cosa voy a votar en contra ni usted me va a convencer ni yo le voy a convencer por lo tanto ya le anuncio el sentido del voto de este grupo parlamentario que es en contra mire yo ya he tenido que intervenir en varios debates sobre temas parecidos al que usted nos trae aquí unas veces con usted otras veces con la señora Ballina debates más o menos acalorados pero siempre le he dicho lo mismo creo que en este país hemos sido un ejemplo hemos sido un ejemplo a nivel internacional de lo que aquí pasó hace 40 años con una transición de una dictadura a una democracia con una constitución que nos ha brindado el mayor periodo de paz de convivencia de desarrollo que nunca se había vivido en este país y gracias a eso pues tanto usted comunista que lo acaba de decir como yo de centro derecha pues podemos debatir tranquilamente sin que haya mayor problema más que el problema que pueda haber con la palabra por lo tanto creo que eso es el gran ejemplo de lo que aquí ha pasado hace 40 años y es una cosa que este grupo parlamentario que este partido jamás va a cansar de reivindicarse y jamás va a cansarse de aplaudirlo así que nos llama la atención diversas cosas aparte de lo ya expuesto tanto por el grupo Vox Foro como Ciudadanos nos llama la atención que haya esta facilidad actual en el panorama en el panorama político nacional de tratar con leyes y leyes porque si uno se da cuenta en prácticamente todos los estamentos donde se puedan desarrollar leyes en este país hay una ley de memoria histórica que trata de revisar desde nuestro punto de vista de una manera bastante partidista la historia de este país pues resulta que trata de revisarlo pero resulta que no tenemos ningún problema ningún problema en sentarnos con la gran lacra del terrorismo con la gran lacra del terrorismo que puso en peligro que precisamente usted comunista y yo de centro derecha podamos estar debatiendo tranquilamente aquí porque esa lacra del terrorismo llevó por delante muchas vidas de demócratas de personas que luchaban por la democracia en este país y que desgraciadamente esa lacra que por cierto ustedes reconocen como personas de diálogo y personas con las que se puede sacar adelante cuestiones pues precisamente por esas personas esas personas ya no están con nosotros por lo tanto señor Palacios de verdad dejemos de dar lecciones señor Palacios dejemos de mirar de esa forma al pasado miremos al pasado para no volver a caer en lo que caímos y defendamos la democracia todas las democracias y critiquemos las dictaduras todas las dictaduras aquí no hay dictadores buenos ni malos aquí hay dictadores y todos son igual de condenables y todos son igual de son igualmente rechazables y eso es lo que tenemos que hacer los demócratas por lo tanto señor Palacios ni en esta iniciativa ni en las futuras iniciativas que ustedes traigan en este sentido a este parlamento van a contar con el apoyo del grupo parlamentario popular porque no podemos estar continuamente en ese revisionismo que nos quiere someter la izquierda de este país precisamente para no hablar de sus diálogos con los herederos de ETA para no hablar de cuestiones relacionadas con menores en otras comunidades autónomas ni un largo etcétera que día a día estamos viviendo en este país muchas gracias en fin ¿acepta el grupo parlamentario Podemos-Asturias la enmienda? señora presidenta aceptamos la enmienda y para no decepcionar al señor Fanjul no aceptamos la votación por puntos no quiero que piense que acepta por puntos la votación no, no 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 quiero decepcionar al señor Fanjul bueno muy bien pues juegue juegue vamos a pasar vamos a ganar la votación no, que tenemos que votar querida vamos a pasar a la votación un momento ¿dónde va? no está público no, no, no pero hay que dar sí no no perdón perdón puedes ir a comprar la lotería mientras ya está ahora sí abre bien ya votasteis votar votar está abierta la votación está abierta no 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 pues es que cerró la votación vamos a repetirla para a ver para rechazar ahora sí un momento por favor entonces tienes que decir comienza la votación y le das a abrir bueno pues vamos a comenzar ahora la votación otra vez 17 votos emitidos 10 a favor 7 en contra por el resultado indicado queda aprobada la proposición no de ley bien pasamos al 6 y ¡Gracias!